Vamos a saludar entonces a Gabriela Badenas y a Juan Otano. Gabriela es referente de Vientos de Libertad, vamos a contar de qué se trata. Y Juan es coordinador, nos van a estar contando acerca de un espacio de convivencia que están creando. Cecilia, contanos un poquito, decíamos, bueno, ¿qué era Vientos de Libertad? Bueno, por ahí nos pueden contar ellos, pero acá buscamos que es una rama del MT donde trabajan y luchan para que los chicos que tienen diferentes problemas de adicciones puedan recuperarse desde una mirada integral. Es así, chicos, bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos. Efectivamente, somos Vientos de Libertad y somos una rama del MT y en nuestro caso trabajamos con chicos y chicas, adultos, jóvenes, que están atravesando una situación de consumo. Bien, contanos, Gabriela, dónde funcionan, cómo lo hacen, bueno, cómo se acerca, ¿no? La gente, sí, ustedes por ahí tienen que ir a buscar, acudir, o si alguien, bueno, lleva a las personas con esta problemática. Sí, mirá, nosotros la Casa Convivencial queda en Azucena 2300, pero bueno, la Casa Convivencial es un objetivo que hemos logrado y hemos ganado a través de nuestro trabajo en los diferentes barriales que ya venimos atravesando desde hace más de tres años. Bueno, primero en la Casita de Arios Santillán, que fue nuestro primer barrial aquí en Villaguirre, y después en el barrial de Movediza, que, bueno, también se hacen procesos ambulatorios. Y, bueno, a partir de esta lucha que hemos emprendido y de este trabajo que hemos hecho como equipo, hoy estamos acá con Juan como coordinador, yo como referente, hay un montón de otros compañeros que forman parte de nuestro equipo. Bien, le quería preguntar a Juan, Juan Otano, coordinador, justamente, bueno, esto es ambulatorio, hay profesionales, se maneja como, no sé, como de forma grupal. Contanos un poco de la dinámica. Bueno, hola, buenas tardes para todos, para todas, para todes. Como decía anteriormente, yo soy parte del equipo de coordinación de la Casa Convivencial. Lo que hacemos en la casa, aquella persona que consideramos que un proceso ambulatorio no está preparado para enfrentarlo, que va a necesitar algo más abstinente, diríamos, lo que hacemos es trabajar mucho sobre la persona, creemos que el consumo es el último eslabón, el consumo es la sustancia en sí. Lo que tratamos de hacer en todo el proceso que los chicos transitan acá, es hacer un cambio como persona, digamos, más allá de qué consumiste y de qué forma lo hacía, por qué llegaste a eso y por qué se recurre con dependencia hacia el consumo, digamos. Juan, ¿qué tipo de profesionales están involucrados en esta temática y en esta atención? Tenemos psicólogos, terapia individual, estamos los coordinadores, se hacen también reuniones grupales, la referente a la casa, Gabriela, que ya hablaron, hay trabajadora social, me olvido de algo, y talleristas, en este momento se está dando taller de arte y literatura. ¿Alguien queda viviendo en este lugar o todas las propuestas es de ambulatorias? Acá, la casa convivencial, se realiza un proceso, como dijo Juan, de internación. En la casa convivencial específicamente, los chicos que viven acá, y después tenemos en los barriales los procesos que son ambulatorios, donde también se realizan talleres, la terapia individual, se hacen grupos de terapia familiar, y bueno. ¿Y cómo se solventa toda la institución, chicos? No te escuché, ¿cómo? ¿Cómo se solventan económicamente? Nosotros tenemos un recurso de Sedronar, y bueno, con ese recurso, a partir de una administración centralizada por parte de vivientes de libertad, bueno, las casas, tanto las casas como los barriales, obtenemos nuestro recurso para trabajar. Muy bien. Gabriela, dentro de las problemáticas de consumo, ¿qué es lo que ustedes están advirtiendo? De repente es la edad de aquellos que comienzan con este hábito, son más los varones, las mujeres, les llama la atención, no sé, el tipo de producto que se consume. Contanos un poquito la experiencia, el día a día. En realidad el abordaje nuestro es integral, entonces no podemos decir que hay exactamente una edad específica porque es tan multifactorial la cuestión de consumo, que bueno, sí es verdad que se están dando algunas situaciones en la ciudad, en los barrios, o no, no necesariamente, donde hay una problemática de consumo, pero bueno, no. ¿Pero de consumo de qué, Gabriela, por ejemplo? Para conocer qué es lo que se consume, a qué acceden los chicos hoy. Sí, los chicos acceden a un montón de cosas hoy, desde el alcohol, el cigarrillo, hasta drogas un poco más duras, pero como dice Juan, nosotros no vemos qué es lo que consumen, ni lo que consumimos en general, como propiedad de consumo, sino qué es lo que nos lleva a tener esa necesidad de consumo extremo. Claro, pero digo, en la entrevista, en lo que queda de cada paciente, digo, eso se pregunta, se consulta, cuáles son las drogas más utilizadas. Drogas, llamo también al alcohol, ¿no? Bueno, tomo la palabra yo. Creo que no hay una sustancia que, digamos, esté abarcando más en la ciudad. En la mayoría de los casos, todos empezamos con el exceso de alcohol o el exceso de marihuana, que por ahí son un poco las más naturalizadas, lamentablemente, y después, en muchos casos, se toma la cocaína, que hoy en Tandil se está... a ver cómo explicarlo. No creo que sea el único problema, volvemos a repetir, no creemos que la sustancia sea el problema. Sí, hay mucho consumo de crack, que eso... Sí, es mucho más... se genera una dependencia mucho más grande y por eso quizás... Está más difícil de salir. Sí, ahora entiendo que ustedes a lo que están apuntando es a decir, bueno, el consumo es la consecuencia, nosotros vamos a ir a escarbar un poquito para ir a la causa, ¿no? Porque esa persona ingresa en este tipo de circuito. La gente que llega es acompañada, por algún familiar, algún amigo, porque muchas veces voluntariamente un adicto es raro, ¿no? Que busque algún tipo de ayuda. En realidad, en nuestras casas convivenciales y así como en todos los tratamientos ambulatorios, ¿sí? Las personas llegan de forma voluntaria y muchas veces llegan acompañadas por familiares o amigos, pero son de forma voluntaria. Nadie lo hace en contra de su voluntad, sabiendo las dificultades que a veces enfrenta una persona que decide realizar un cambio en su vida, donde hay, nada, muchas veces menos ganas, más ganas, más incertidumbre o menos, pero... Ahora, chicos... De forma voluntaria. Sí, también es importante recalcar que a nuestra casa convivencial es para varones y disidencias mayores de 18 años. Bien, bien, queda claro. Sabiendo que el tema de las adicciones es algo que se puede ir controlando, difícil de cortar con esto, pero sí controlándolo día a día, ¿no? Ustedes que en la experiencia y desde hace cuánto que están trabajando, bueno, ¿han visto un cambio de actitud en algunas personas? Me olvidé por dónde iba a arrancar, pero sí, a lo que atinamos es el cambio al 100%. Yo soy una persona que atravesó un proceso de internación en una de las siete casas que hoy tiene viento de libertad, yo en su momento, yo soy de la ciudad de Tandil, en su momento no teníamos casa convivencial acá y tuve que ir a la ciudad de Marcos Paz, y creo que a lo que hace relación tanto el proceso ambulatorio como el proceso de internación es a cero consumo, ya sea de drogas duras, como blandas, como alcohol, como... Y se puede llegar a cero desde, ya que te agradecemos que nos cuentes de tu historia personal, ¿se puede llegar a cero o es muy difícil? No, se puede, se puede siempre y cuando uno pueda encontrar esta mirada de la que hablamos que la sustancia no es el problema, sino lo que nosotros vamos padeciendo por muchos años internamente, y ahí es donde uno puede despertar la conciencia y decir, ¿para qué necesito de algo externo si puedo ser yo? Digamos, haciendo un proceso y trabajando el interior de uno, tanto en la terapia individual como en la grupal, como en lo que se va viendo día a día, uno entiende que no hace falta de algo para... La cosa es extra, claro, está muy bien. Gabriela, Juan, si alguien quiere, bueno, comunicarse con ustedes, si alguien está viviendo con algún familiar, con algún hijo, si alguien tiene una problemática y no sabe por dónde comenzar, ¿cómo se comunica con ustedes? Bien, nosotros, el primer paso es llegar a los barriales, tenemos el barrial de Movedizo ubicado en Los Tulipanes, 2.224, y el barrial de Villaguirre en Basílico, 1.570. Bien, chicos, antes de despedirnos... Y así, ahí los van a recibir, las referentes y referentas de los diferentes espacios, donde también se hacen entrevistas con las psicólogas, y a partir de ahí se evalúa esto, si hay necesidad de una internación o de un tratamiento ambulatorio. Lo que es importante recalcar es que esto es un espacio totalmente gratuito, y bueno, todas las personas que quieran... Que necesiten de ir. Chicos, les agradecemos muchísimo esta nota, y bueno, palabras muy cariñosas y muy elogiosas, les manda saludos Laura Villar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, de mi parte también, muchas gracias, y nada, empezamos para... Gracias, que tengan buena jornada, muy amables, ¿eh? Gracias. Gabriel Abadena es el referente de Vientos de Libertad, y Juan Otano, coordinador, bueno, pasaron por informadísimas contándonos acerca de este espacio de convivencia, donde, bueno, llegan las personas con algún tipo de adicción, ¿eh? Y allí abordadas por un trabajo interdisciplinario, bueno, pueden llegar a salir, como en el caso de Juan. Claro, qué buen testimonio también. Sí, y mucho trabajo en los barrios, ¿no? Sin dudas.